Claro que sí, mis queridos hermanos de esta su amada familia. ¿Cómo están, mis queridos hermanitos? ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Esta su amada, mi amada familia. Una vez más, ¿quién le habla aquí? El hermano Lorenzo, de la hermandad Chicuna. Presente aquí hoy día. Presente aquí hoy día. Hace rato que no venía, hermano. Gracias. Hacía tiempo que no estábamos aquí por la ciudad de Chajari. No tenía anteojos la última vez que vino. No tenía exactamente. Bueno, le decía, porque hoy día comienza el mes preferido de los brujos. Sí. Por el mes que es elegido por los brujos, por los hechiceros, por los umbandas, por los magia negra, los vudú y todo aquello que se dedican a hacer el mal, ¿no? Aquella cosa danina. Sí, por supuesto. A provocar justamente el daño, el perjuicio, la cochinada, la cochinada, el enchastro, como decía nuestro querido de Ángeles, ¿no? Cuando estaba en la ruta. De Ángeles, sí. De Ángeles, sí. Ajá. Bueno, mucha gente, mucha gente que interviene o invierte, perdón, mucho de su dinerico en brujo para hacer maldades a otras personas y más aquí en esta ciudad donde hasta el chinchaje más croto e indigente siempre tiene algún pesito para pagarle a algún hechicero curandero. El otro día, usted sabe... ¿Para qué le voy a decir que no? Sí, sí. El otro día me enteré que pagaron un trabajo de brujería con una moto de 110, ¿no? Un parlante Bluetooth y una docena de empanadas de choclo. Hay que reconocer... Sí, hay algunos, sí, hay brujos que son, digamos... Hay que reconocer también que hay hechiceros que están totalmente cagados del hambre y agarran lo que venga, sí, agarran lo que venga, mis queridos hermanos. Pero bueno, pero bueno, oígase bien, oígase bien. También decir que también es muy importante saber que este mes no se deben dar en adopción gatos negros o blancos. Es verdad, tiene razón. Porque son más buscados que niños, chicos, en corrientes. Es como que hay muchas laudelinas de gatos negros o blancos buscando estos animalitos para hacer rituales durante el mes de octubre. Y más llegando al 31. Sí, sí, en serio, sí, es verdad. Se ha visto publicaciones, ¿no? Hay que... Hay que tener mucho cuidado con eso. Y cuidarlos bien. Y cuidarlos... A los gatos blancos, negros, cuidarlos bien los que tengan. Y cuidarlos muy bien. Sepan que... Anda una... Con redes, santa. Claro, sí, 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 por supuesto. O sea, sepan que se vienen muchos gualichos, muchas cochinadas, mucho embrujo, mucho trabajo de magia negra. Sí. Le tengo que decir también que yo, digamos, se lo digo, se lo digo porque nuestro grupo de chamanes sensoriales están día... Estos días están como locos, captando todo tipo de señales esotéricas. Ajá. Como antenas que toman transmisiones de radio. Ah, ellos captan así estén con la mesa. Así es mi querido Armando. No sabía que tenían ese don los chamanes. Así es, mis queridos hermanitos. Se preparan, se preparan en el Amazonas. Para eso nos preparamos en el corazón del Amazonas, en el Amazonas, en el Perú. ¿Años de entrenamiento para captar o es un don que uno ya trae? Años de entrenamiento para captar y tener esta capacidad sensorial. Ajá. Como le decía, este... Son transmisiones raras, sí, sí. Claro que sí. Bueno, solo que ellos, con respecto a esto, reciben ondas maléficas... Ajá, ¿y qué les pasa? ...y les empieza a temblar la cabeza como esos animalitos de juguete que van en las lunetas de los tableros de los autos. Claro, como el perrito, se le mueve así la cabeza a los chamanes. O bien, por otra parte, también les ocurre que se les salen los ojos y al rato se les vuelven a meter. Ah, no sabía que también le pasaba eso. A veces están así por largo rato, tipo los espantasuegras, ¿no? Ah, le entra y le sale el ojo. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, mis queridos hermanos de esta, su amada familia, hoy día estamos aquí. Ustedes tienen que saber si son víctimas de algún tipo de trabajo de magia negra. Si en sus casas empiezan a descubrir cosas como las que encontramos en el local de La Libertad Avanza, en Siburui, Rivadavia. Ah, ustedes estuvieron trabajando así. Claro que sí, señor. Ah, no sabía eso. Claro que sí, señor. Nosotros estuvimos realizando trabajos ahí. Fuimos hasta allí a pedido del señor Javier Silvestri, que está convencido de que la concejal Flores le hizo algún tipo... El, el concejal. Perdón, el concejal Flores le hizo algún tipo de trabajo de magia negra o hechicería. Y fíjese nada más, mi querido hermano, fíjese nada más lo que hemos encontrado. Ajá. Atentos. Hicieron un trabajo... Así es. De averiguación, no sé si exorcimos después en el local de ahí donde... Sí, Siburui, Rivadavia, ¿no? De local de Avenida Siburui, calle Rivadavia. Ajá. Y lo que encontramos, mi querido hermano, entre tantas cosas... A pedido de Silvestri. A pedido de Silvestri. Sapos con la boca cocida. Sí. Con mechas de cohetes. Sí. Es... Qué prueba más que evidente. Tierra del cementerio. Pero no cualquier tierra del cementerio. Sino que del cementerio donde quedó enterrada la unidad y la confraternidad de los libertarios locales. Qué lástima. Era tan lindo verlos juntos que no me molestaba ni siquiera la presencia de la narcoquiosquera en la lista. Pero bueno, ni la candidatura Panoso Benítez duró tan poco. También se encontró... Exclusivo, este es el trabajo que la hermandad Chicuna y el chamán Lorenzo hicieron ahí en el local, exlocal libertario, o no sé si en Siburui, Rivadavia. Claro que sí, mi querido Armando. Le decía, se encontró también un muñeco vudú del Maxi Ruiz Díaz. Ah, de Maxi Ruiz Díaz. De Maxi Ruiz Díaz, porque quieren atacar al único libertario que todavía mantiene la cordura. Si llegan a Maxi, ahí sí. Todos a lo de Sergio Almeida. Hicieron muñecos vudú de la Leiva también. Ah, también. Pero a ella no le entran porque usan muchas cremas y elixiris para su piel. Bueno, está inmunizada. Totalmente inmunizada. También encontraron el muñeco vudú que traía Uriel Lozano escondido. El muñeco vudú que traía Uriel Lozano escondido. Una mesa servida. Una mesa servida también encontraron en el local. Sí, más servida que el cargo de Galimberti en CTM. Tremenda, tremenda mesa servida. La medimos con nuestros sensores y dio... Perdón, perdón, ¿la midieron con qué? La medimos con nuestros sensores. ¿Tienen sensores para medir el nivel de impacto de una mesa servida? Sí, así como los cazafantasmas, así, una cosa así. No sabía eso. Y dio que fue armada como para que Silvestri no le salga nada, se le corte todo y que le vaya peor que a Pucho Braguini queriendo ganar el Sindicato de Empleados Municipales. Sí. Una saladura con un amarre. Sí. Con un amarre adentro de un encantamiento mezclado con sangre de gallo de riñas a las que iba Domínguez. O capaz va todavía. Además había maldiciones gitanas. Sí. Males de ojos, empacho, sacadura y también estaba Quito. El Aedes Municipal. También estaba ahí. Estaba Quito. Confirmado. El Aedes Municipal, mi querido hermano. ¿Y ustedes le presentaron a Javier un informe de esto? Por supuesto. ¿Todo detallado? Por supuesto, por supuesto. Nosotros entregamos todo, todo, todo el informe completamente detallado con las pruebas. Con las pruebas. Claro, imagino yo, sí. Porque nosotros respaldamos todas nuestras... Con pruebas, con evidencia. Todo, todo, todo con pruebas y evidencia. ¿Usted me entiende? ¿Y esto, a ver, ya determinaron, Silvestri determinó qué hacer, si se va a hacer un exorcismo o hay que... Sí, señor, sí, señor. O sea, sí, eso capaz lo sé que... No, 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 probablemente tengamos que someter al señor Javier a un exorcismo. A un exorcismo. Mirá acá justamente escribe, dice... Le pusieron el muñeco de flor de la vea, así se prostituyeron todos por una ilusión de candidatura. Fue entregado y tiempo y forma. Es real. Avala acá. Gracias, gracias, Javier. Muchísimas gracias, querido Javier. Porque está confirmando lo que... Que no es cuento lo del maestro del chamán... Gracias por elegirnos a nosotros, a nuestra hermandad, para tratar de darte esa nación. Sabemos que no es un proceso fácil. Sabemos que tienes que luchar contra mucha... ¿Pagó? Por supuesto. Por supuesto, sí, sí, sí. Nos ha compensado, digamos, nosotros no nos gusta decir ese término pagó, sino que es un intercambio. Ah, está bien. Es un intercambio. Nosotros ofrecemos todo este proceso en el que esperemos, esperemos llegue a la paz, ¿no? Bueno. Pero igual, hay que tener cuidado con el mes de octubre. Por supuesto que sí, mi querido hermano, cualquier tipo de duda, asesoría... ¿Hay algo para protegerse de los balichos, de las brujerías? Siempre traemos con nosotros distintos tipos de talismanes, distintos tipos de elementos que ayudan a tratar, a protegerse. Ah, bueno. Sobre todo en este mes, como yo le digo, el mes de octubre. Sí. En el que tenemos los picos más altos de hechicería, brujería, de encantamientos. Sí, sí. Sepan ustedes que vamos a estar atendiendo hoy día, vamos a estar atendiendo hoy día en instalaciones de... Ya lo voy a preguntar aquí a uno de mis asistentes. Sí. Vamos a estar atendiendo en instalaciones de Barrio Chispa, me dicen aquí. ¿Instalaciones de Barrio Chispa? En instalaciones de Barrio Chispa, más precisamente en la sede de Chacarita. Ah, en la sede de Chacarita van a estar instalados. Así que muchas gracias a los queridos hermanitos del Chacarita, que nos han cedido su colorida sede para nosotros poder brindar la atención correspondiente a toda la gente que necesite de nuestra ayuda, de nuestra colaboración. Sepan ustedes que nuestra... Acá dice que para protegerse, a ver si es verdad que le dieron un casco, dice no anti-chamas, sino anti-fuegos, anti-100 fuegos concretamente, dice. Por supuesto, sí, 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 seguramente nosotros este... ¿Hay cascos para protección espiritual? Hay cascos para protección espiritual, claro que sí. Nosotros los forjamos en el Amazonas con árboles muy añejos. Ah, son cascos de madera forjados en el Amazonas. Son cascos de madera, sí, 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 cascos de madera, no son de cualquier árbol, no son de cualquier árbol. No, me imagino que no, deben ser árboles dañosos ahí del Amazonas. Sí, 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 así que bueno, a cuidarse del grandote. Mano racimo de porongas.